El correloj que no se asusta Aricraft se va a subir Al skyflyer que esta ahí arriba Y ahorita me voy a subir también Y también dice que está subiendo al zombie rider Al cual yo no me quiero subir Como que ya la tienes que subir, te la perdiste Ya puse en Facebook hace ratito Que si llegaba 100 likes me subía yo Y si no llegaba Ari En esta ocasión se va a subir allá Vamos a ver si ya se puso los tenis Y vamos para allá para grabarla Vamos a poner pausa esta cosa ¿Quién tiene una colota? Yo no A mi me acaban de salir Bueno vamos a parar el video Y ahorita que lleguemos a la fila O que Ari llegue hasta arriba Lo veremos desde aquí Y gritas por favor Grita Saludos para Youtube No se ve algo así para que escuche Lo recio Desde este ángulo se ve mucho mejor Miren Es una altura aproximadamente de 30 metros creo Por lo que leí cuando le hicieron 30 metros Ahí se va a meter Ari Tiene miedo Tiene miedo Memo se va a subir a ese A ese se va a subir Memo A ese Acabo Ya está chiquito Tiene 14 años Si puede Allá va Ari ¿Dónde fue Ari? ¿Dónde fue Ari? ¿Dónde la veo? Ah ya la veo Ya la vi Ya soy un abuelito Tengo 15 Ahí se va a subir Ari Allá arriba Ay qué miedo Qué valor Y este güey El correlón El que le tuvo miedo al machete Del zombie monstruo No yo no Yo la Esa no No me subo No me meto Andale te espero que te subas Y ahorita Cuando llores allá arriba Te dije Grita Algo referente Mandando saludos Para mi canal de YouTube ¿Sí? Van para adentro Ahí va Ari Ahí va A ver Cómo Reacciona A qué hace ¿Verdad? Pobrecita Solita Me dejaron morir Solita Sentada No llores Ahí no hay payasos Ahí está Vamos a esperar Ahorita que suba Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Sube por favor Ya Voy a ponerle Para ver Que empezó a dar vuelta A continuación Ahí está Subieron un compañero Para que la acompañe Para que no llore Ya les pedí Que subieran a alguien Porque iba a llorar O sea No quiero que se muera Ahí arriba Todo para bajarla Miren nomás Hasta ahí arriba Va a estar Ari Ari Krab Pero es porque quiere O sea Nadie le dijo eso Yo le dije Sobre el zombie rider Ah no lo he visto El zombie rider Con luz A ver cómo se ve ahorita Ahorita que vayamos Para allá Ya que empieza a dar vuelta Ahorita continuamos Cuando empieza a dar vuelta Ya Ya vamos a dar vuelta Ahí está Ahí está Ahí Esperarla Que ya La subieron Ya va para arriba Ya Vuela 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 Se libre Ari Vegetta 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 Que Bueno ahí va arriba Goku Vuela Goku ¿Cómo se llama La esposa de Goku? Milk 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 En otro país Se llama Chichi Pero aquí es Milk En México Vuela arriba Creo que sé cuál es La verdad no sé cuál exactamente Es la que va acá Esa de allá Que va por allá Ah ya la vi Esa que había Esa 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 Creo que ya la perdí No Ya la encontré Ya la encontré Pobrecita Que está Cufriendo Mose algo Para atrás Para que se vea Porque esta cosa Ya subió Eh Ay como Como está Que feo En serio O sea Yo no me subo Las ventanas de madre Ya van para abajo Ahí podemos ver La verdad no sé En cual carrito vaya En serio Nada más sé Que allá anda arriba Vamos a hacer algo Más para atrás Para poder ver Claramente Pero no se apaga El teléfono Mientras estoy haciendo esto No quiero que pase eso Porque quiero terminar de grabar Eh Ha de ir por ahí Por alguna de sus Pujarles La verdad no está Ay wey Ay wey Me asusta Pienso que se ve Alguien que se va a caer No sé si se escucha en el video Pero están grite y grite Esto si va Están muy gritando Mucho más De lo que gritaron Ay Esa puta madre Allá dentro del Del De la casa del tesoro Ya la perdí No sé dónde esté Pero por ahí Debe de andar Si no es que ya se desmayó Creo que ya sé dónde va Creo que ya sé dónde Creo, creo, creo que es esa Creo, creo Creo que es esa No, no es No, pues no sé Ya van a bajar Ya están aquí abajo casi Hasta terminó esto Tres minutos En esta atracción Que da miedo Ser arriba La verdad Yo nunca me he subido En mi vida Pero no quiero Llegar a subirme Ningún día Soy culo Y a mucha honra No sé dónde exactamente Dónde se derrizo Eh, creo que ahí va No No Creo que es esa Puta madre Yo no la encuentro ¿Dónde está? No, pues ya no la encontré Pero Ya después veremos A ver ¿Dónde está? Vamos por acá Para verla Ahorita que salga Ahorita va a salir Por este lado Eh, con el paus Y ahí está Ahí está ¿Qué pasó? ¿Qué sentiste? ¿O qué? ¡Que tenías frío! Mucho Sí, tenías frío Ya comprendo El otro sujeto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Está tomando un 16 piso Allá arriba? Se le había caído Mulega de risa Se le había caído ¡Aaah! Le vamos a tomar un 16 piso Ahora vamos al top Ahora vamos al zombie No sé si se ve de aquí Vamos a ver que está Pero hace mucho frío Sí, hace mucho frío Hace mucho Si vienen a Monterrey Subanse A este parque No está tan caro De estar aquí Ya, yo no me subo Pero bueno Ahorita continuamos A... Llegamos al zombie Y terminamos el video A lo mejor Llegó la hora Ahora Tócalo fuerte El zombie Raid Se va a subir Como siempre La atrevida Aricraft ¡Yo! Nadie, nadie es capaz De subirse esa cosa Más que ella Yo Ni loco me subo ahí En serio Ni loco Ni pagándome un millón De pesos Bueno A lo mejor Y sí Ahí se cambia Ahí se cambia la cosa No sé si se vaya a ver bien Ahorita cuando está gritando Ari ¿Es por ahí sí? Es mucho Es que yo te grite Grítate O sea Para todos De YouTube De Aricraft En otro juego Bueno Están poniendo los tenis Y ahorita que Estuve ahí arriba Creo que ahorita Voy a grabar un ratito más Y ahorita regresamos Porque ya no se ve nada Ahí con el fondo Del zombie rider Ahorita Ahí está arriba todavía Ahí está Ya destruyó Aricraft Esperando a que Que baje O que Haga algo Porque Yo no veo que de nada De vuelta Y por ahí se supone que van a salir Pero no veo nada No veo nada ¿Por qué? ¿Dónde está? Como se para Me asusta Porque pienso No sé Que Ya se murieron La gente de ahí Ya no pueden salir No, pero ahí están Ya bajaron Y ahora van para allá Ahí van Hechos madre Ha de doler bien Ojeto el corazón Ay, güey Yo no regreso Cuando vas de espalda Es lo que se hace sentir Bien culero Porque No puedes ni ver Ni a dónde vas Y no sé que se rompa Eso Ah, no Esto es lo que se hace sentir Más ojete Esta orilla de acá Ahí va Sí ¿Van el primer carrito? Su puta madre Se la aprieta Eso sí es Eso sí es tener Ovarios Ponerte en el En el mero principio Hoy la Esa rita, ¿no? Sí, creo que Esa fue Ari Se conoce a sus gritos Eso es lo culero Esa, esta orilla de aquí Esta Esta es la que yo digo Que ahí Y pum Porque ahí es donde Agarra el vuelo No, pues Imagínate que Flash fuera el que Le diera a puche Sí Ponerte para acá Los celulares Así, va Se van a marear Creo que ya Creo que se acabó Creo que ya se acabó Ya se acabó Y te va a salir por aquí Sí, ya están saliendo Ahí viene Ahí viene Suelta ahí viene Ahí viene Ahí viene La gritona Hay que decir Es que el cuchín grito ¿Cómo estaba sentado, no? ¿Qué es mi padre? ¿Estás viva? ¿Estás viva? Sí, está viva Sí, estoy viva A ver, a ver ¿No estás borracha? ¿No estás borracha? ¿No estás borracha? ¡Me siento bien feo! ¿No eres fantasma? ¿No? ¿Estás viva? Sí, estás viva Sí, estoy viva Sí, sí, está viva Sí, sí, está viva Sí, está viva No, no, sigue viva Andaban ahí adentro Unos ovos Y luego los amoros Se agarraban con una ruca de adentro Porque se saltaron los vestos Sí Y luego le dicen Ah mira, ¿te regaloses por donde te viniste? Bueno, vamos a la luz o vámonos ya caminando para allá en lo que vas a seguir grabando tantito se siente con madre es de las mejores atracciones de todo Mosque a ver esperame ya ahorita se cambian los tenis un día y que se sentiste o que? si no permita que le haga mucho con mis tenis espera que le eviten los tenis y ahorita grabamos ok ves ahí está ahora si cual es lo que se siente más peor esa de ahí es la que dice que se siente horrible esa esa porque toda irá miren miren nada más una dos cuando te metes por aquí en la entrada hay puros hay disques donde y hay no se que chingaderas allá adentro y los de ruga son bien mamonas no tengo que ser peleado con una ahorita bueno creo que ya nos vamos a ir para despedirnos si bien falta porque éramos puras mufares las que entraron y adentraron puros hombres bueno pues ahí se había luz aquí se había al último no me quitan oír bueno pues creo que ya vamos a pararnos ¿no? para irnos porque ya son las 7.45 son las 7.46 ya nos van a cerrar y nos van a quedar aquí dentro que voy a dormir ¿nos vamos a ir o no? ¿me esperas? rápido ándale no seas borracha ay no lo estás grabando si es cierto estoy grabando no todo lo que grabo es bueno bueno aquí estamos ya en el final del video ya estuve grabando como otro tercer celular este está un poquito más feo la cámara pero no importa y tratan que grabar el rato final en la casa a ver que te graban el mío se le acabó la carga ahí está Harry Crab la que se la fleta para todo me hemos estallado el que la han traído un imparto en el tequi y Johanna la chica agua porque nada más se la pasó en los de agua y yo pues me quedo como el como el kilito o sea no me estudia casi ni uno porque les tengo miedo pero si me estudian los cuantos es bueno ver no sé si vayan a ver exactamente pero van a ver los videos y bueno creo que íbamos aquí hasta el final de este video y despídanse nos vemos a la próxima pero como volteo no se puede volcar ah si es cierto si es cierto ah si puedo voltear ah ya hasta la entrada si me caigo me hace culpa de Harry que me dijo que me volteara bueno ya vamos para afuera no sé si voy a parar aquí mejor o no pues ya vamos a salir si voy a ponerle pausa despido aquí bueno vamos a ponerle pausa y ahorita despidamos bueno ahora si llegamos al final de este video nos vemos a la próxima adiós